Ojalá ya haya cambiado él, ¿verdad? Bueno fue que estuviera Kimberly aquí y lo escuchara él, pues yo creo que ella lo va a reconocer un poco más, ¿verdad? Porque tuvieron meses o no sé, yo no sé cuánto tuvieron de relaciones con ella, pero bueno, que bueno, que creo que metiéndolo a un centro de rehabilitación, yo creo que es algo bueno cuando uno cambia sus cosas que anda perdido uno. Sí, porque ahí tienen que recapacitar uno en qué ha fallado uno, la mera verdad, yo no conozco el lugar donde es, bueno. No, pues dicen que ahí se van los alcohólicos anónimos, los drogadictos, los que están locos. Los locos también van. ¿Habían locos? ¿Va qué sé? No, los locos se van al manicomio, es otra clínica. Pero como en el centro de rehabilitación hay cuartos, la misma parte va, pero en otro lado. Sí, o sea ahí les ayudan también va. Para que reaccione la persona va. Es cierto. Bueno, ya va que dice Elba que le hidró bastante y pues se mira más calmado. Sí. Ojalá ella hubiera estado aquí en la cimbre y le daba para pedirle perder. Se mira calmado, dijo Pedro. A ver, suena. De repente más adelante hasta lo que han traído. No, gracias a Dios ya no había cambiado. Sí, pero es que se lo limpia y totalmente lamento para seguir adelante. Sí, pues. El único problema que tenía es que molestaba a la Kimberle. Ese era el problema. Ese era el único problema que tenía entonces. Decir que solo fue por alejamiento que te pusimos. Bueno, se le puso el alejamiento y escándalo en propiedad privada. Ajá. Ajá. ¿Qué era así? También porque eso me ayudó a entender, va. Y a capacitar todo esto. Todo esto está hasta aquí. Este, algo me decía que mi corazón sentía algo en ese presentimiento de que un dolor, algo así. Como que, o algo le iba a leer ahí con usted, va. Lo tengo que decir y a pura ley tengo que venir a pedirle disculpas. Porque sin eso yo no hubiera venido, yo no hubiera estado tranquilo, igual. Hubiera estado con ese presentimiento de que tenía que venir aquí a pedirle disculpas. Lo hago de todo corazón, va. Sí, pues. Y yo digo que no es por eso, hombre. Y yo digo que estás jodido, como no te dan trabajo en la finca, yo digo por eso demás. Veniste aquí a pedirle disculpas que te retiraran la denuncia. No, nada, que también eso y quiero trabajar también, va. Y para seguir adelante y ya no volver a los mismos pasos de atrás. Entonces, que es duro estar así. Bueno, ahí estoy ahí para retirar la denuncia, vamos a dar de tiempo a yo. Ajá. A ver si ya cambia. Y yo realmente cambia, uno sigue lo mío, pues. No podemos retirarla de noche. Ajá. Ajá. Qué jodido. Pero como él dice que ya quiere trabajar en el otro lado, pero como no se puede, mejor hay que darle tiempo y ver el acto de él, si es tranquilo, va. Y si mira uno y ya hace un mes o más, se los retira, va. Se le hace el favor y retirarse. Sí, como les he dicho, va, gracias a Dios, pues, tomando tratamiento, va, para, de él, de cambiar, que regrese el respeto a mí y todo eso. No, 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 no. Ahí está un momento, la señora Cristina, ¿qué dice ella? Si si vamos a hacer la denuncia o va a ver si... Si van a hacer la denuncia, va a decir... Porque ustedes dos fueron a que pusieron, mamá. Nosotros dos y las tres, con la... Cámo, no, no. El que no nos quedaba de otro ya es mucha fregadera, hombre. Calle malo. Ajá, es mucha fregadera. Les causé muchos problemas. Y no podemos opinar nada ahí cuando estabas bloqueando, pues luego nos insultabas. Que viejo aquí, que viejo allá, que este señor aquí. Con malas palabras. Sí, se me van a tratar los malos ahí, por eso yo vine aquí a pedirle disculpas. De todo corazón, no creen que es fácil estar allá y venir allá y decirle disculpas. Adiós. No es fácil. Por eso hoy vine de todo mi corazón a pedirle disculpas. Porque yo sé lo que pasé y sentí lo que se siente de estar encerrado. ¿Qué hacemos ya? Disculpas, ¿no? No se haré voto. Después somos gente y pues creo que... Somos seres humanos. Creo que toda persona ha cometido errores y pues no creo que... Hay gente que... No perdona. Están matados también y pues Dios los perdona, no digamos nosotros ser humanos que... Somos pecadores. Tener escándalos y otras cosas y no vamos a perdonar. Dios perdona. Esa palabra iba a decir que Dios nos perdona tantas que hemos hecho y no perdona a nosotros. Sí. Porque imagínense... Como dice... A cuantos pecadores no ha perdonado Dios, va que está allá en los cielos, ¿verdad? Imagínense cuantos miles y miles de personas no ha perdonado. Matones, secuestradores y entre otras cosas ha perdonado. Ajá. Sí. Y no vamos a disculpar... A disculparlo porque el perdón solo Dios lo... Solo a él hay que te pedirle perdón, va. Nosotros se le puede aceptar una disculpa, va. Está bien, yo no lo hagué. Ajá. Pues como ser humano y como persona que soy yo, va. Yo entiendo también y tengo corazón y pues... Está bien, va. Ojalá y no vuelvan a cometer el mismo error. De mi parte, pues, sus disculpas son aceptables. Y pues que Dios lo bendiga siempre y que ya no cometa el mismo error que has cometido, va. Ajá. Así que no tengas penas de mi parte, pues, está muy disculpado todo. Sí. Me siento... Me siento feliz, va, porque aceptaron mis disculpas, ¿verdad? De mi parte está todo bien. Sí, 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 sí. Yo no hice mal, pero... Ya no, ya no, gracias a Dios, ya cambié. Y no me da la culpa, doña Cristina, si la ofendí. Y también, verdad, que gracias a Dios que pensaste, que hiciste lo bueno, que hiciste lo correcto, ¿verdad? Y... también, verdad, seguí así, ¿verdad? Porque hacer cosas malas, hacer cosas que no deben, verdad, no está bien. Usted tiene la vida por delante, es un joven y tiene mala vida por delante y... Y espera en Dios que siga así como está, ¿verdad? Que ya lo pensó muy bien. Pues, gracias a Dios, como le digo, ah, somos humanos, pues... También comprendemos, ¿verdad? Sí. Sí, como dicen, verdad, que... Nos perdona Dios y mucho menos nosotros no damos culpa a la persona, ¿verdad? Entonces... Haga así, haga lo correcto, ¿verdad? No está bien que andas así... Haciendo cosas que no deben, ¿verdad? Pues... Está bien. Y gracias también a usted por pensando bien. Gracias, siempre, amor. ¿Cómo dijo la palabra un... Un apóstol tío, ojo de Jesús, que dijo el que tira la primera piedra? El que no tiene pecado. El que tira la primera piedra, el que no tiene pecado. ¿Quién lo va a tirar? Dios, nadie. ¿Nadie lo va a tirar? Jamás. ¿Por qué? Todos somos pecadores y pues... Pecamos con la mirada y no vamos a pecar con la boca. Todos. Si no... Si no pecan en los ojos, pecan en la boca. Con la lengua. O con la lengua, con un... Así que... Ajá. O con el dedo hasta uno mirar. Porque si uno no pega con el ojo, está pecando, está viendo... Y si no, con la boca ya anda chismoseando, criticando, que no anda hablando. Y si no, pues con la mano ya anda haciendo otras cosas. Y lo que anda criticando es lo mismo, porque se compara con la persona que está aquí. Es cierto. Y entonces... Ajá. Es como que dijo, te dan en un... en una mejilla, pon la otra, para que no... Para no igualarte con la otra persona. Ah, mi cielo. Ajá. No tengas pena ahí. Y me siento muy agradecido, amor. Por aceptar mis disculpas. No tenga pena. Uno se va a sentir... Bueno, yo me voy a sentir muy mejor ya. Porque ya me disculpe con ustedes. Ya que las aceptaron, amor. Eso era lo que no me dejaba... Estar en paz. No lo dejaba tranquilo, pues. Mmm... No estaba tranquilo sin eso. Yo pedí disculpas a ustedes. Lo único que tienes que hacer ahorita, fíjate que... De mi parte, va... Buscar a... A Kimberly. Pero... Ir tranquilo, porque ya sabes que tienes... La denuncia encima. Sí. Sí, pues. Ajá. Entonces, buscaba a Kimberly. Lastimosamente que ella, pues, ya no está trabajando. Si no, lo fuéramos a buscar. Ajá. Entonces... Buscaras a Kimberly. Y que todo esté bien, va... Incluso, pues... Eh... De repente... Le echamos una llamada a la patoja, va... Vamos a decir... Sí, pues. A la quimera. Vamos a echar una llamada también. A ver que comenta sobre el caso que está pasando. Para que todo esté bien. Para que todo esté bien. Así... Merece disculpe, eh... Pues... Todo bien. 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 Bien.